De nuevo los plebes andan enfiestados Llegaron por Chévez y se fueron pa'l rancho Llevaban mujeres muy lindas por cierto Que traen en la mente vivir el momento Escuchan corridos que hablan de su jefe La clave R5 siempre está presente Y al tiro su gente Atento el muchacho, su clave es el 3 El cachas al tanto, siempre anda con él Transita las calles, checando el terreno Trae tinta de grandes, trae tinta de bueno Ya tiene el apoyo, ya tiene la escuela Conoce el negocio, también su bandera Pura gente nueva Con muy poquedad, pero mucho empeño No trae credencial, pero sí talento Mi compa bonito, listo ya la orden Recuerda un equipo y a un par de viejones Refleja tristeza, le sube al misterio Con una cerveza, dice viendo el cielo Salud por los viejos El 53, otro gran alumno Quien quiere saber las reglas del uno Él ya las conoce al igual que los plebes Pura gente joven que reacciona en breve Atento al volante y también a los radios Hoy es principiante y mañana un soldado Que quede bien claro Respeto y lealtad ante un alto rango Si hay que trabajar al primer llamado Su clave es el dos Un joven valiente Siempre anda al millón A la orden del jefe Hacen sus pendientes Nada se descuida Si tienen luz verde en caliente Se activan Y es amanecida